bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos a ahora aquí tenemos un corta sepe semi automático de transmisión semi automática y como ustedes ven el problema están viendo ahí el hilo del arrancador aquí tenemos el problema que no no mueve el motor para arrancarlo entonces vamos a vamos a ver el día de ahora qué es lo que está pasando con el sistema de de arranque y lo vamos a vamos a ver qué es lo que está pasando estas son las medidas raras que encontramos en los motores muy famosos por sus medidas un poco deslocadas vamos ok aquí tenemos la primera parte es muy bueno despegar el cable de la bujía para seguridad personal vamos a tener que desarmar esta parte y esta parte aquí tenemos aquí tenemos parece que es un 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 tres octavos vamos vamos a buscar aquí me gusta más trabajar en tractores de otra marca pero que cada aquí hay un tornillo adentro está la medida indicada que viene siendo un 1132 les digo qué estos Kragman de reempuje tienen sus medidas muy raras me fastidia sinceramente les voy a decir un segundo un segundo por favor aquí continuamos es un 8 milimétrico un segundo por favor y 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 no le he encontrado otros tornillos todo está está tapado aquí entonces lo que estoy haciendo aquí estoy buscando un punto un lado en el motor para poder encontrar tornillos para quitar la tapa es una situación rara pero pasa especialmente con estos cramas de hace 20 30 años es muy común encontrar problemas así porque la clama siempre estaba antiguamente innovando haciendo mejores motores y la innovación era prioridad en la herramienta crama y en sus motores una cosa que ya no existe era innovación y calidad en los productos americanos lamentablemente existe innovación pero ya se terminó la calidad porque todo es hecho en china y barato sin calidad y y es una tristeza pero es una realidad y y y ahora es este modelo es de los más raros en los que yo he trabajado porque estoy batallando encontrando un punto un ángulo y 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 aquí tiene sentido miren 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 una cosa increíble quiero que vean ustedes quiero que vean esto tuve que quitar casi mitad de carburador para llegar a los tornillos que sostienen el tanque de la gasolina y la tapa es que los ingenieros cuando construyen no les importa a ellos absolutamente nada antes 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 los john steers los tractores john deers y los chevoles antiguos las partes se intercambiaban porque los ingenieros lo diseñaban pensando en el cliente en la persona la que tristeza que tristeza que tristeza que tristeza que ahora quiere decir que va a haber otros tornillos ocultos en otro lado miren no se va a acabar nuestro problema y ni se va a resolver y aquí continuamos y 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 llegamos aquí a donde teníamos que llegar al al sistema de arranque aquí ok aquí terminamos la primera parte vamos a hacer la segunda parte reparando el sistema de arranque en un kraftman aquí en un kraftman Eagle One muchos modelos de la kraftman Eagle One Eagle One 6.5 que es un motor tal con ser suscríbanse hagan comentarios mantengan la campanita prendida y y y apoyen este canal con los likes o los me gusta y acuérdate que la palabra de dios dice que dios te va a llamar al monte a la montaña para darte revelación de déjame decirte una cosa cuando dios te sube al monte te sube a la montaña es porque dios te va a enseñar algo que tú no puedes ver en el lugar donde estás entonces dios necesita llevarte a un lugar nuevo para que tú puedas ver en el mundo espiritual lo que está pasando y lo que va a acontecer en lo físico nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería adiós y y y